Dedicarles esta canción a todos Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Y agradezco el corazón que has puesto en mí Cuando vengo, no más vengo, no más vengo Gran espíritu, sabrás a lo que vengo Entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo Entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Y agradezco el corazón que has puesto en mí Cuando vengo, no más vengo, no más vengo Gran espíritu, sabrás a lo que vengo Entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Y agradezco el corazón, mi corazón Y agradezco el corazón que has puesto en mí Cuando vengo, no más vengo, no más vengo Gran espíritu, sabrás a lo que vengo Entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo A entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo Al espíritu, gran abuelo, gran abuela Fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video